En la ciudad de Bérgamo, Italia, el futbolista Alejandro, Papu, Gómez y su esposa, Linda Raff, han establecido un restaurante de alta categoría bajo el nombre de Boedo. Este elegante establecimiento está inmerso en una decoración que rinde homenaje a Argentina, caracterizada por su distintiva combinación de colores celeste y blanco, acompañada de elementos visuales emblemáticos del país. La carta del restaurante revela una presentación personal escrita por el propio jugador en italiano, destinada a todos los visitantes que experimenten la gastronomía de este lugar. El mensaje introductorio destaca la estructura de Buenos Aires, compuesta por 48 distritos, cada uno con su singularidad. Sin embargo, se subraya que tres componentes cruciales unen estos barrios, el tango, el fútbol y los bares clásicos. Estos elementos, que históricamente han congregado a intelectuales, familias y amigos en torno a cafés y meriendas, ahora también son atractivos turísticos. La conexión entre Buedo y su arraigada identidad porteña se manifiesta con fuerza. Considerado un testimonio cultural y ubicado junto a Abasto, Buedo es uno de los barrios más auténticos de la capital federal. Además, este distrito es un recordatorio tangible de las raíces del tango argentino, donde músicos icónicos como Homero Manzi y Osvaldo Paglis dieron vida a composiciones inmortales. Esta tradición artística sigue vibrando en milongas, escuelas de baile y teatros de la actualidad. Buedo no solo tiene una relación íntima con el tango, sino también con el fútbol. Al ser el hogar del reconocido club de fútbol San Lorenzo de Almagro, donde Papu Gómez jugó, este barrio ha consolidado su nombre en el ámbito futbolístico. La distinción se acentúa por la afición del Papa Francisco, cuyo amor por el fútbol ha contribuido a elevar la popularidad del club. La inauguración del restaurante Buedo en Bérgamo es recibida con entusiasmo por el propio Papu Gómez, quien celebra la oportunidad de llevar un pedazo de Argentina a Italia. Su deseo es compartir la tradición y los platos auténticos de su tierra natal, invitando a los comensales a sumergirse en la cultura culinaria argentina. Gracias por ver el video.